Este jueves, CineLatino celebra el Perú, con dos éxitos bien chéveres, al filo de la ley, dos hombres contra toda la mafia de una nación, y ella, una joven musa que hará enloquecer de amor. Del polémico director Francisco J. Lombardi, celebremos el Perú, jueves 28, a partir de las 7.15 pm en 9.15 Argentina, por CineLatino.